Estamos aquí organizando el ciclo de cine Euphoria de Género II como continuación de una primer parte que hicimos en el mes de julio junto a organizaciones feministas de diversidad sexual y de derechos humanos junto al Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional de Río Negro. Este sábado tenemos previsto la proyección de una película a las 10 de la noche en el Zoom de FM Alas que se llama Hedwig and the Angry Inch después Luciana nos va a contar por ahí un poco más y bueno, queríamos invitarlos a todos a participar, a acercarse va a ser una proyección y después nos vamos a quedar ahí escuchando música y se puede comer también, bailar un rato. Bueno, Luciana, ¿de qué se trata? ¿Cuál es el hilo conductor de esta historia? Bueno, este ciclo en particular, o sea, el volumen 2 lo que hicimos fue elegir tres películas cuyas tramas giran en torno a historias de vida de personas trans así que esta película que proyectamos el sábado es la historia de una cantante punk trans que, bueno, en el entorno de su gira va contando su historia en su transformación de género. ¿Cuáles han sido las historias anteriores? ¿La gente que se lo perdió puede volverla a ver? ¿Puede ubicarlas? Bueno, en realidad eso no definimos tal vez podríamos dejar algún, va a capear todo en un lugar pero el ciclo anterior que hicimos en junio fue muy exitoso teníamos mucha gente, todas las proyecciones y respondían bien también creemos que por la época del año ahora estamos la gente un poco más dispersa pero sí, seguro que podemos hacer algo y dejar alguna universidad para la gente que pueda que haya perdido el ciclo anterior y pueda verlas otra vez Bueno, entonces la invitación, Simón, repitamos a la gente para que no se olvide el sábado a las 22 en el Zoom de FM Alas para compartir la película Hedwig y después nos quedamos a compartir otro rato